Ya me quedan pocas palabras, ya he dicho casi todo, esta tierra es muy bonita y nosotros somos unos afortunados de poder vivir aquí en esta tierra donde se han forjado tantos campeones, artistas, gente de tanta clase que ha representado también nuestro departamento. Estamos cada uno de nosotros los boyacenses que también aportamos a la sociedad. Somos un departamento, un país que vivimos en paz, en amor, con deporte. Agradecer a todos los que forjaron este bonito deporte, a quien me hizo que este deporte fuera lo mío, mi padre, mi madre, mis hermanos que siempre me han apoyado.